Hola, yo soy Rosa Crespo, soy directora ejecutiva de Factor Humano. La primera novela a la que les voy a platicar se llama El Ruiseñor, es de Christine Hanna. Es una novela histórica que habla de la historia de dos hermanas, de cómo vivieron la Segunda Guerra Mundial en Francia con la ocupación nazi. Es una historia que yo no podía soltar el libro. Te intriga mucho saber qué es lo que va a pasar y a pesar de que son dos hermanas y de que están en situaciones similares, viven dos historias completamente diferentes. Este libro habla mucho de lo que es la resiliencia, el pensar en los demás, en poder salir adelante. Por eso fue que me gustó mucho este libro. Mi segunda recomendación tiene que ver más con los temas que yo veo de recursos humanos. Es un libro que se llama Workforce of One. Este libro lo que intenta hacer es diseñar estrategias específicamente para ciertos gustos en común. Puede ser que sea por generaciones, puede ser que sea un tema más dependiendo de si eres hombre o mujer y de esta manera crear soluciones específicas a través de una experiencia más simples para todos los colaboradores. Creo que hoy en día este tema es muy importante ya que en una organización tenemos una diversidad de generaciones, de diferentes gustos, de gente que busca una cosa u otra cosa y estas prácticas lo que nos permiten es tratar de darle a cada uno de los colaboradores lo que lo va a hacer más feliz dentro de la organización. Si quieres conocer más acerca de estas recomendaciones, síguenos en las redes de Grupo Bolsa Mexicana de Valores.